¿Qué andamos, morros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien, enche machín, aunque vaya manera de despertar el día de hoy por parte de todos nosotros los mexicanos, y es que la primera noticia fue que Jesús, el Tecatito Corona, se va a estar perdiendo el Mundial por una lesión de ruptura de peroné y ligamento de su tobillo. Así la selección mexicana se va a estar perdiendo, quizás el jugador más habilidoso y diferente que teníamos. Más allá, hay que decirlo también, más allá que en los últimos años el Tecatito prácticamente era un espectador más, pero esperamos que en el Mundial, con los reflectores encima, como a él le gusta, pues algo positivo por ahí sucediera. En fin, son cosas que pasan alrededor del mundo, meses antes de iniciar un Mundial, ya que los jugadores pues entrenan y juegan a una intensidad muy fuerte, esperando hacer algo bien y que sean convocados en última hora a su selección. Entonces, todo desde acá, le ofrecemos una pronta recuperación a Jesús, el Tecatito Corona. Bien, pasaremos entonces al tema del día de hoy, y es que, ¿qué tanto poder tiene la prensa mexicana? Para acabar o no con la carrera de un jugador joven. La frase es que inflan mucho al jugador, lo hemos escuchado y leído mucho en los últimos años, donde las redes sociales se encargan de hacernos llegar la noticia prácticamente en el instante, en el que ésta sale de la boca de un comentarista deportivo de cualquier empresa. Hace unos días les pedí de favor que compartieran en mis redes sociales para ustedes qué jugadores jóvenes mexicanos se quedaron en el camino gracias a la prensa mexicana. Por cierto, muchas hinchis gracias por su participación. Cabe mencionar que esta lista no está integrada por jugadores que tocaron fondo por las drogas, el alcohol, ya que esos van para otro video, donde sí les adelanto y los expoleo que el Guli Peña será parte de la directiva de ese grupo selecto. Pero bueno, mucho habla, y vamos a empezar entonces con el primero de la lista. Martín Galván, jugador que un 5 de enero debuta en un partido oficial en el Super Torneo de Interliga, entrando como suplente en el minuto 85 ante el Monterrey, jugando para el Cruz Azul, convirtiéndose así en ese entonces el jugador profesional más joven en debutar en la historia del fútbol mexicano, con 14 años y 325 días. En selección nacional, categoría sub-17 tuvo buena participación, anotando 5 goles en casi mismo número de partidos, pero se pierde la Copa del Mundo de esa categoría en el 2009 por temas de indisciplina, dando señas que el joven mexicano ya estaba o le estaban haciendo perder el piso. En la sub-20, Galván anotó 3 goles en 5 partidos, quedando fuera de futuras convocatorias por un problema, antes mencionado, la indisciplina. Los apodos como la joya azul, el próximo Carlos Hermosillo o la futura estrella de la selección mexicana, hicieron que Galván perdiera la cabeza y el suelo, considerándose mejor que sus compañeros. Tanto así era su confianza, que en la concentración de la selección mexicana sub-17, el jugador metió unas morras al hotel de concentración, esperando ser descubierto, ya que eso pasaba muy seguido con los erizos de la selección mexicana, y él esperaba que solo quedara en una sanción económica y no que iba a ser separado del plantel, con el argumento ante la prensa que había sido por temas de indisciplina. El jugador de a poco se fue perdiendo, paseándose por equipos de ascenso y teniendo participación en el Atlético Reynosa, equipo de la tercera división de España, en donde hizo 5 goles en 13 participaciones. Según Transfer Market, Martín Galván está hoy en día en las filas de los Leones Negros de la Liga Expansión en México, y el jugador de 29 años de edad está tasado en 400 mil euros, demasiado para mí, para alguien que un día se le llamó el futuro de México. Eric El Cubo Torres, llamado al próximo Chicharito, el que festejaba como robot, y que con su carisma se estaba empezando a ganar solamente a la afición del equipo de Chivas, sino también estaba empezando a ilusionar a todo México con sus grandes actuaciones con tan solo 18 años. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eso de que la prensa lo llamara el nuevo Chicharito no cayó bien a la mente débil en ese momento de Torres, ya que empezó a jugar con mucha presión, donde los goles se convirtieron en fallas, en donde el ser titular se convirtió en banca, entrando quizás en los últimos 5 minutos del encuentro. Su debut en primera división se dio en el 2009 en un partido de la Chivas en contra del Monterrey. Del 2011 al 2013, el Cubo anotó 14 goles con el equipo rayado. Para la apertura 2013, es transferido al ya desaparecido Chivas USA, donde anotó 22 goles en 38 partidos. Por el gran juego que mostró en el equipo californiano, regresa la Chivas rayadas de México, pasando más por pena y vergüenza que con gloria alguna. Posterior a eso, jugó en el Dinamo de la MLS, regresa a México para jugar con el Cruz Azul, Pumas, Tijuana, y regresa a Estados Unidos para jugar con el Atlanta. El Cubo jugó un total de 251 partidos en primeras divisiones, con 66 goles en su haber. Hoy en día, el Chicharito, que nunca fue, juega en el Orange Country, algo así como la segunda división más o menos de Estados Unidos, y con 29 años de edad, el jugador está atasado en 350 mil héroes. Juan Carlos Elmore Mosqueda, nacido en la ciudad de Pueblo un 24 de noviembre de 1985, debutó con el América un 13 de agosto del 2006, entrando de cambio en la segunda parte contra los Tigres, y él anotó el gol del empate al final del encuentro. Y entonces, empezó una de las peores novelas vistas en el fútbol mexicano. Dicha novela llevaba por nombre El Hechicero, el sucesor de Coctemo Blanco. ¡Háganme el maldito y pedorro favor! ¿Y qué pasó? Obvio, el jugador se la creyó, y conforme iba pasando esto, él iba bajando su nivel considerablemente, tanto así que el América lo puso en la lista de transferibles, donde el Santos, en el 2009, se hizo de sus servicios, teniendo, hay que decirlo, buenos momentos, pero sin acercarse al nivel que llegó a tener en el América, que lo hizo ganarse el apodo feo y mentiroso, por parte del perro Bermúdez, del Hechicero. Que de Hechicero no tenía ni madres, su único hechizo bueno fue desaparecer su fútbol, y pasearse por varios equipos de fútbol mexicano, siendo la segunda división su segunda casa. El More, o el Hechicero Mosqueda, jugó para Rivera Maya, para el América, Santos Laguna, el Necatsa, Mérida FC, Lobos Buap, y con el Veracruz. Al día de hoy, Juan Carlos, el Hechicero, el sucesor de Coctemo Blanco Mosqueda, tiene 37 años, y según Transfer Market, el mexicano Yapelo Gallo, hacia el retiro. Julio Enrique Gómez, nació un 13 de agosto de 1994, en Tampico, Tamaulipas, el apodado La Momia Gómez, por un vendaje que le pusieron después de un severo golpe en contra de Alemania en semifinales en el Mundial Sub-17, para después levantarse, y con un gol entre Chilena, Tijera, Marometa, en reversa, en el último minuto, dándole el pase a México a la gran final. Con este jugador les quiero compartir algo que yo sentí cuando lo vi ingresar en la final de ese Mundial contra Uruguay. Julio entra en el segundo tiempo con una venda en la cabeza, prácticamente la misma que le fue colocada un partido antes. No fue con una protección especial, no fue con una mayo, sepa la chingada, no, prácticamente era la misma. No me ha faltado que le pusieran sangre, la chingada, o sea, un show barato y estúpido fuera de lugar. ¿Qué pasó ahí? Se los juro, yo dije, este jugador se va a perder en los reflectores, en la soberbia, perdiendo el piso, para pasar después al olvido y al retiro. Con este jugador la prensa hizo lo que quiso y combinado con una mente débil y sin un asesor, era cantado, no lo que iba a pasar. Once equipos, once camisetas fue la que este jugador portó esperando un día volver a tocar el cielo con sus manos o esperando, no sé, alguna falta que le abriera ahí por ahí la cabeza, le pusieran una venda y esperar los títulos, no, del día siguiente, en los periódicos, en las redes sociales, y que este fuera el regreso de la momia. Cuentan, mitotean, que este llegó hasta a cobrar por entrevistas. Pensó que por su gol y la Copa del Mundo, en una categoría sub-17, la vida en el fútbol la tenía hecha. Y realmente fue todo lo contrario. Lo conseguido fue su maldición. Tanto así, que el día de hoy, Transfer Marken nos dice, nos mitotea, que el estatus de su presente es desconocido. Santiago Fernández, nacido en la Ciudad de México un 7 de marzo de 1985, fue formado en las Fuerzas Básicas de la América, haciendo su debut en Primera División un 25 de enero del 2003 en contra del San Luis. El caso de Santiago Fernández es muy raro, es poco visto en el fútbol y con bastantes rumores, ya que uno no entendía cómo demonios un jugador tan malo llegó a debutar con la América y de ahí brincar nada más y nada menos que al Barcelona con un contrato de cuatro años. De hecho, en la Macía llegó a entrenar y jugar con Lionel Messi. Obviamente, no duro en Europa. Regresaría a la América mostrando algo de nivel, creo más por el entrenamiento, no sé, o se le apareció a la Rosa Ovalupe, no sé. El caso, que por lo mostrado en la América, en su regreso, le alcanza para ser convocado a los Prolímpicos para Beijing. Una convocatoria que le cambiaría la vida para siempre. Y es que nos regalaría a los mexicanos una de las narraciones más épicas de Cristian Martinoli y el nacimiento de la frase, ¿de qué te vas a disfrazar? Y si les soy sincero, eso es lo único bueno que nos dejó Santiago Fernández. Y es que en ese partido donde México tenía que ganar por cinco goles de diferencia en contra de Haití para pasar a la siguiente ronda y buscar ahí el boleto a los Olímpicos, pasó esto. Parte del Andín, segundo palo, está el cuarto, está el cuarto. ¡Ah, no, bueno! ¿De qué te vas a disfrazar, Fernández? Una cosa increíble, lo que está sucediendo, viene Castillo, mete el centro. ¡Otra vez! Cuatro en el área, cuatro en el área, pelota, cuatro en el área. ¡Por favor! Otro centro, remate, la pelota, las ocho. Villaluz quiere dar la vuelta, ¡el disparo! ¡La pelota dentro del área, otro centro más! ¡El único haitiano que había! ¡Uno de los peores fracasos en la historia del fútbol mexicano! Y como dice la canción, todo se derrumbó. De ahí la carrera de Santiago, en especial la de él, se vino a pique. La prensa de aficionados lo hicimos pedazos. Ya después surgieron rumores de tratos económicos para que él debutara tanto en el América como en la selección, pero igual son cosas que no nos consta. Después de lo sucedido, el América no lo quiso más en sus filas y lo puso transferible en donde el Toluca lo contrató. Y lo crean o no, además de ser campeón, anotó cuatro goles. En un año, pero fueron cuatro goles. En el 2009, se va a Puebla, juega seis encuentros, no anota gol. Y así, a sus 25 años de edad, Santiago Fernández cuelga los taquetes y le dice adiós al fútbol. Se dice que después quiso hacerla representante de jugadores, pero la volvió a hacer y falló en el examen y nuevamente no supo de qué disfrazarse. Muy bien, amor, pues este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Les comento, en las listas que me iban pasando, ya sea por Facebook, Instagram, me ponían mucho a Lainez, JJ Macías. Incluso yo, ¿no? Les había mencionado que iba a poner a la Chofis, pero son jugadores jóvenes todavía. Inclusive Lainez, pues está en Europa. Macías está lesionado, donde se le estaba mostrando un nivel más o menos ahí en la pretemporada. Y la Chofis, pues vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Pachuca se encarga de recuperar jugadores. A ver si a la, a Eder, le digo perdón, a la Chofis lo puede levantar, lo puede recuperar ese nivel que voy a mostrar con la Chivas. Y otros más, ¿no? Otros más que me llegaron a pasar por ahí, pero les digo, son más para otro tipo de video, para otro tipo de lista. Pero bueno, no vamos a hacer video más largo, ya saben que eso no me gusta a mí. Así que, ya saben, aquí está mi Instagram para que nos sigan. Nos manden los videos, temas, publicaciones y comentarios a reaccionar. Si el video les gustó, no olviden suscribirse, darle like, compartir. En la caja de descripción voy a estar dejando el enlace de mi otro canal y el enlace de la página oficial en Facebook. Dicho esto, vamos a apelar gallo. ¡Arremorros, pues!